Alrededor de 100 personas que trabajaron en la calzada de la Fuente y el Libramiento Oriente, retiraron de la vía pública una tonelada de desperdicios que fueron desechados en la calle o que se fueron acumulando ahí. Se trató de la participación de la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación El Cente, que no solo se organizó en esta ciudad, sino que también coordinó esfuerzos en Morelia y Marabatío. Así lo informó la secretaria de organización del sector 09 de Uruapan del Cente, Araceli Morayla Martínez, quien agregó que el resultado fue tan bueno que se recuperó un área verde que hasta ese momento las personas habían convertido en un tiradero a cielo abierto. Lo que pasó fue que con el lema Empecemos a ver por nuestro futuro, por nuestros niños, por nuestros mares y por nuestro planeta, como parte del compromiso que la sección 18 del Cente tiene con Michoacán, explicó Araceli Morayla, Los sindicalizados tomaron parte en una faena nacional de limpieza, a la cual convoca de forma anual una empresa de la comunicación. Esta campaña tiene como propósito limpiar los espacios públicos para recuperarlos y regresárselos a la ciudadanía. Morayla Martínez recordó que se estima que cada persona produce en promedio un kilo de desechos sólidos al día, por lo que en Uruapan se estarían generando más de 400 toneladas de desperdicios cada 24 horas. Cabe mencionar que el 80% de esa cantidad de desperdicios es únicamente plástico. Mucha de esta basura se queda en las calles, canales, ríos y barrancas, por lo que es importante sumarse a iniciativas a favor del planeta. Y el pasado domingo fueron en total unas 30 toneladas de desechos, las que se pudieron extraer en diversos puntos de la ciudad, con la participación de ciudadanos, organizaciones y también el sector gobierno. Por lo que toca, los maestros institucionales en la brigada del sector 09 Uruapan del Cente, participó la comisión ejecutiva de la sección 18 de este sindicato, que encabeza el profesor Héctor Astudillo García. Pero también estuvo presente el representante del Comité Ejecutivo Nacional del Cente, José Dimas Agún Hernández, el profesor Arturo Moreno Echeverría, quien es coordinador de Cente Joven en Michoacán, y Andrea Olvera Valentín, coordinadora regional del Sindicato de Maestros. Los brigadistas, que además buscaron promover los conceptos de reduce, reutiliza y recicla, estuvieron apoyados desde las 8 hasta las 13 horas por la Dirección de Tránsito Municipal, por el director de Medio Ambiente, Librado Martínez Carranza, y por el director de Sanidad y Limpia Municipal, Baltasar Buccio Marroquín.